All right, all right, all right, señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro de nuestros segmentos de los rubios, también lloran, si usted nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, bienvenido, bienvenido, bienvenido sea nuestro canal de YouTube, que ya oficialmente sobrepasamos los diez mil subscribers, so thank you, thank you, thank you, thank you, y si usted nos está viendo ahora mismo en nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele ahí al botón que dice subscribe, dele la campanita para que todos los días le llegue la notificación de este segmento y también cuando hacemos el programa en vivo, pero gracias a los más de diez mil seguidores que tenemos ya en nuestro canal de YouTube, señores, Diamond, that's it, I had enough, I'm done, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it, I'm done, señoras y señores, como si yo no necesitara una razón más para no votar por Donald Trump, esta es la última gota que derrama este vaso, no, 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 Diamond, esto es serio, esto es serio, JD Vance está proponiendo que se elimine, they want to ban, quieren que sea ilegal, oigan esto, la pornografía. ¡Ahí te va, JD Vance! ¡Véganme el revuelver! That's it, that's it, I'm done. No, no, no. I am done. That's it. Ahí no. Hasta ahí llegamos, JD Vance, hasta ahí llegamos, JD Vance, hasta ahí llegamos. Esto es un comunismo. Señores, Pornografía debe ser banca para salvar familias. Pero JD Vance y la pornografía es lo que salva a las familias. Seguro. Eso es lo que mantiene que muchos de nosotros le peguemos un tiro a alguien. Calma el estrés. Eso, eso, eso es lo que ayuda a que muchos de nosotros no seamos infieles. Ni le peguemos cuernos a la mujer. ¿Sancho qué qué? JD Vance dice que para salvar a las familias hay que prohibir la pornografía. Tú ves, ya, that's it, I'm done. Como si yo no necesitaba más nada. Aquí tengo la última y la más importante razón para que yo no vote por estos dos. Completamente, JD Vance. Miren esto. JD Vance is coming for your porn. Eso es lo que dice el headliner. Watch out. JD Vance is coming out for your porn. JD Vance is firmly against banning guns. Firmly against banning guns. Pero él no está a favor de que se prohíban las armas de fuego. Pero está a favor de que eliminen la pornografía. Mira, Daimon. Ay, me logué de momento. Pero wait, pero wait. Algo que yo no sabía. En la cuestión esta de 2025, de la propuesta de 2025, hablan de la pornografía. En el proyecto 2025, pasa que son 900 páginas. Sí, te iba a decir en qué página es esa, en las 700 y pico. Creo que es en las 69, si no me equivoco. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It was too good to not do it. It really was. It really was. It was too good. Okay. So miren, el proyecto 2025 dice, pornography should be outlawed. The people who produce and distribute it should be in prison. Listen, que la gente que produce y hace pornografía deben ser encarceladas. Telecommunications and technology firms that facilitate its spread should be, eh, 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 ¿cómo dice? Shredded. Oh, shredded. So aquí tenemos, oigan, porque a ellos les gusta decir que no tienen nada que ver con el 2025, pero tenemos a J.D. Vance en contra de la pornografía. Y en el proyecto 2025 dicen que la pornografía debe ser ilegal y que los que la hacen y la distribuyen deben meterlos preso. Eso es parte de la cultura americana y no sabe de eso. Ay, no, ay, no. But guess what? La industria de la pornografía no se va a quedar con las manos cruzadas. Escuchen esto. Ni con la boca cerrada. I'm sorry, I'm sorry. It was too easy, it was too easy. La industria de la pornografía, eh, póngame en la cámara a mí, por favor, porque esto hay que decir, señores, la industria de la pornografía ahora va a comenzar en las últimas tres semanas a correr anuncios políticos durante los videos de la pornografía. No. Yes. No, vacile. Yes. Entonces, cuando usted vaya a ver un videíto porno, no se sorprenda si le sale un anuncio político. La campaña se llama Hands Off My Porn. Así es que se llama la campaña. Es una campaña creada por la industria de la pornografía y van a correr estos videos. Este anuncio, esta campaña la van a correr. Cuando usted vaya a ver un video porn, pues antes de que el video salga, le va a salir la campaña dejándole saber que si usted apoya a la industria, obviamente la está apoyando si está viendo el video. Obvio, obvio. Para que usted sepa que parte del proyecto 2025 y del mismo senador, J.D. Vance, para que la industria de la pornografía sea ilegal. Vamos a hacerle el primer comercial, rápido, vamos a hacerle el primer comercial. Dígale que sí a la pornografía. Vote por este. Increíble. La hipocresía es increíble porque el Partido Republicano toda su vida ha sido un partido que ha estado en contra de que el gobierno se meta en la vida de la gente. Correcto. El Partido Republicano siempre ha tenido una póliza de que el gobierno no se debe meter en la vida del ciudadano. True. Sin embargo, se quieren meter en la vida privada de la gente. ¿Qué diablo le importa a usted si yo veo porno o no veo porno en mi casa? Ese es problema mío. ¿Y de las manos? Ni de mis manos, mía y de mis manos. Ustedes no, ustedes los republicanos no son los que creen en la libre expresión y en la constitución y en el derecho a tener su arma de fuego y proteger la constitución de los Estados Unidos. Ustedes no son los defensores de los derechos de la constitución. Bueno, pues, ¿cómo es la constitución que nos da a nosotros la oportunidad y la libre expresión, primero de hacer la pornografía y segundo de verla? Y yo sé que a lo mejor parece un tema trivial y a lo mejor parece, obviamente, lo cogemos a chiste porque hay que reírse porque estamos a un nivel de ridiculidez tan grande. Estamos a un nivel tan grande de ridículo que hasta aquí hemos llegado. Con el que J.D. Vance dice que debe ser prohibido, it should be banned, que la pornografía debe ser ilegal. Miren esto, aquí están todos los artículos que están escritos. Y venimos entonces nuevamente, otra casualidad, Daimon, otra casualidad. Otra casualidad. Otra casualidad de una póliza de Donald Trump o de J.D. Vance que también aparece en el proyecto 2025. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¡Wow! ¡Pero ellos no tienen nada que ver! Donald Trump y J.D. Vance no saben nada del proyecto 2025. Ellos no tienen nada que ver. Donald Trump dijo que él ni lo ha leído. Una pregunta. J.D. Vance no sabe que Donald Trump apoya full a las pornografías. A las pornografías. A las pornografías. A las actrices. A las actrices porn. A las actrices porn. Él no sabe, él no sabe que él tiene conexión directa. Pero en serio, aquí tenemos otra póliza de J.D. Vance y de Donald Trump que de alguna manera, milagrosamente, aparecen en el librito de 900 páginas del proyecto 2025. Pornografía should be outlawed. The people who produce and distribute should be in prison. Telecommunications and technology firms that facilitate its spread should be shredded. Shredded, no sé cómo pronuncié esa palabra. Shredded. 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 Giancarlo, dile cómo se pronuncia, Ville. Ahí está. ¿Tú sabes lo peligroso de este tipo de propuestas? Que por ahí pueden, y podemos regresar, ¿te acuerdas cuando el alcohol era prohibido en los Estados Unidos? Pues seguro que sí, porque es que de verdad es que se pasan de estúpido, es que se pasan, se pasan, se pasan, de verdad. Y esto es, una vez más, hipocresía. Esto es, una vez más, una manera de querer llegarle a los cristianos conservadores, a los cristianos extremistas. Están tan desesperados, están tan desesperados que están buscando cualquier roto para meterse, perdón, cualquier roto, no debí haber usado. Ey, ey, suave. En este tema no debí haber usado esa analogía. Esa analogía es diferente. Esa analogía no, no, no debí haber usado. No, esa no, esa no, esa no, esa no. Eh, están buscando cualquier excusa. Están buscando cómo utilizar otra posición. No, esa tampoco, tampoco, no. No demos ejemplo en este momento. Ahí sé yo. Están buscando alguna otra manera de ganarse votos a como dé lugar. A como dé lugar. La desesperación es tan grande que vienen con esto. Y lo interesante es, como dije, que no tan solo J.D. Vance, y by the way, esto no es nuevo. Si usted ve esto desde que él estaba corriendo para senador, cuando él estaba en su candidatura como senador, él comenzó a hablar de esto. Si ustedes ven por aquí, tenemos esta, esta foto que es del primero, del 31 de mayo del 2022, cuando primero se publica que J.D. Vance dice que se deben eliminar la pornografía o que debe ser ilegal. Pero repito, aparece ahora en el proyecto 2025, una de las propuestas del proyecto 2025 es que la pornografía debe ser ilegal y que deben meter preso a los actores, a los productores, a los equipos técnicos que produzcan la pornografía. Ahora, yo estoy de acuerdo con que pongan ciertas restricciones para asegurarse de que los niños no tengan acceso. Eso sí, obviamente eso es sentido común. Por cierto, creo que ahora los websites de ellos tienen que... Si tú tienes que poner... No es que yo sepa, estaba buscando en Google ahora mismo, estaba buscando en Google. Yo no tengo que entrar a la edad porque ya conocen mi IP address, o ya yo sé. Nosotros somos VIP members. Oh, es tú de nuevo, ok. Pero ahí está, señores, otra póliza más, otra póliza más que promueve J.D. Vance y la campaña de Donald Trump, que milagrosamente, por alguna razón, de casualidad, aparece en el proyecto 2025. Hasta ese nivel de extremo estamos llegando. Al mismo tiempo que hablamos de un Donald Trump, que ha dicho que quiere ser dictador en el primer día, que quiere utilizar el ejército de los Estados Unidos para meter presos a los que están en contra de él, a sus oponentes políticos con el ejército de los Estados Unidos. No con las cortes, no con el Departamento de Justicia, no a través de un procedimiento legal, no, no, con el ejército de los Estados Unidos. Y menciono todo esto, ¿por qué? Porque este es el comportamiento de los dictadores, que quieren quitarle libertades al pueblo. Y aunque estamos hablando de un tema como es la pornografía, que muchos pueden coger a chistes, es simplemente un ejemplo. Mire, si a usted no le gusta la pornografía, no la busque, no la vea. Si su religión se lo prohíbe por alguna razón, no la busque, no la vea. O cambia de religión. O cambia de religión. O cambia de religión. Y esa religión no es buena. Pero volvemos a lo mismo, es nuestra libertad. Correcto. Es nuestra opción. Un hombre o una mujer, porque hay mujeres que ven pornografía también, vamos a hablar claro, esto no es un tema de los hombres nada más, hay muchas mujeres que ven pornografía también. Pero, ¿qué daño le hace un hombre o una mujer a la sociedad, al mundo, que decida en la privacidad de su hogar ver pornografía? Si en el trabajo no lo hagan, se meten en problemas. Estoy leyendo aquí en Google, no es que me ha pasado, pero lo estoy leyendo. Pero sí, porque nosotros somos una nación de libre expresión, de libre... So, so... Way of choosing. Exacto. So, es simplemente un ejemplo más de una conducta a la que hay que prestarle atención cuando empiezan a hablar de querer quitarnos nuestros derechos, nuestras libertades, de amenazarnos con meternos presos si estamos en contra de él o de ellos, de instintos de querer ser dictador, aunque sea por un solo día. Todo esto es un patrón de conducta, es un rompecabezas, que cuando usted ve todas las piezas por separadas, usted no sabe lo que es. Pero según usted va añadiendo todas esas piezas de ese rompecabezas, va creando una imagen. Y es un patrón de conducta. ¿Ok? ¿Tú sabes algo que se le olvida a la gente, Ville? Que Donald Trump es un tipo bien sincero, y él te dice lo que va a hacer. Sí, sí. Y mucha gente lo coge a chiste porque están acostumbrados a otros políticos que prometen y no cumplen, pero Donald Trump no ha demostrado que lo que él dice lo va a hacer. Sí, o por lo menos lo trata de hacer. Intenta hacerlo. En su administración, cuando era presidente, hubo muchas cosas que él trató de hacer, y por lo menos tuvimos gente responsable a su alrededor que lo aguantaron. Gente responsable que le dijeron, no, 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 espérate, aguanta, tú no puedes hacer eso. El miedo que hay es que si Donald Trump vuelve a ganar las elecciones, que en esta ocasión no va a tener gente responsable a su lado, que lo aguanten. No va a estar Mike Pence, no va a estar Bill Barr, no va a estar General Milley, no va a estar Kelly, estos generales. Y este equipo que él tenía cuando fue presidente, que lo aguantaron, de que no cometiera muchas de las locuras que él quería hacer. Esa gente no va a estar ahora. El miedo es que ahora, si él gana otra vez la presidencia, se va a rodear de un montón de alicates besanalgas, un montón de yes sir, que no se le van a ir en contra, que no lo van a aguantar, que no lo van a confrontar. ¿Viste? Y van a dejar que él haga lo que le dé la gana. Ese es el miedo. Que en esta ocasión, él no tenga personas que lo aconsejen apropiadamente, que le expliquen cómo, no, no, señor, usted no puede hacer eso. Como cuando él fue donde el secretario de defensa y le dijo, no podemos dispararle a esta gente, no le puedes pegar un tiro en las piernas a estos que están protestando frente a la Casa Blanca. Which is insane. Y un secretario de defensa que le diga, no, no, aguante, usted no, usted no puso al ejército, usted no puede estar disparándole a la gente que está protestando, ese es su derecho. Que en esta ocasión, él no tenga un secretario de defensa que le diga, no, usted no puede hacer eso. Pero ahí está. Parece gracioso, pero es un patrón de conducta. Querer prohibir la pornografía y el proyecto 2025 también lo tiene. Está escrito ahí. Otro ejemplo más de algo que tiene que ver con la campaña de Trump, que por alguna razón, alguna casualidad, aparece en el proyecto 2025. Ese es el fondo de esta conversación. Empezamos muy graciosa y haciendo chiste, pero el punto de esta conversación es que tenemos un ejemplo más de algo que tiene que ver con la campaña de Donald Trump que aparece en el proyecto 2025. Y by the way, les repito, esto no es nuevo, J.D. Van lleva promoviendo esto desde el 2022. Y aparece ahora en el 2024 en el proyecto 2025. Dos años, tres años después. Podemos decir que este es el clímax. No, 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 no. Es tan fácil. No vaciles, no vaciles. No vaciles. No vaciles. No vaciles. No vaciles. No vaciles. En otras noticias, señores, señores, ayer Kamala Harris se metió a la boca del lobo, señores. Señores, atención, el día de ayer, Kamala Harris le dio una entrevista, no holds barred, frente a frente, sin restricciones. Pregúntame lo que tú quieras, a Fox News. Cuidado, cuidado. That was good. That was good. Señoras y señores. Y la doña no aguantó ni se quedó calladita. Señores, Kamala Harris le dio una escuelita ayer a Fox News. Se la batió todas. Incluso. Incluso. Yo quiero que ustedes escuchen. Cómo ella se fue pico a pico con el reportero de Fox News. Donde ella no se quedó callada y dijo, no, no, espérate, pero es que lo que tú estás diciendo es mentira. Lo que tú estás diciendo ahí no es verdad. Y hubo una parte importante de la entrevista. Donde él le reclama a Kamala Harris de que un 50% del país está a favor de Donald Trump. A pesar de todas sus loqueras, a pesar de que nosotros decimos que es un dictador, a pesar de todo esto, todavía hay un 50% del país que apoya a Donald Trump. Y él le tiró el gancho y le dijo, esa gente que son estúpidos. Y ella le contestó muy diplomáticamente. Ella le contestó muy apropiadamente. Si llega a ser Donald Trump, yo te aseguro que la respuesta hubiera sido bien diferente. Pero vamos a escuchar y vamos a ver, porque aquí les tenemos el video, de cómo le hicieron la pregunta y cómo le contestó Kamala Harris. Si es así malo como lo que usted dice, que la mitad de este país está apoyando a la persona que podría ser el 47% de la U.S., ¿por qué es eso? Esta es una elección para el presidente de la U.S., no es supuestamente fácil. No, pero... No es supuestamente... No es supuestamente... ¿Para que sea un 50%? ¿Están estúpidos? No, Dios mío, nunca diría eso sobre los pueblos americanos. Y, en realidad, si escuchas a Donald Trump, si escuchas alguna de sus rallies, él es el que tendrá que desmantizar y desmantizar y desmantizar a los pueblos americanos. Él es el que habla de un enemigo dentro. Un enemigo dentro. Ahí ella le contestó muy diplomáticamente. Esas gente son estúpidas, esas gente son brutas. No, yo nunca diría eso del pueblo estadounidense. Yo nunca me referiría de esa manera al pueblo de los Estados Unidos. Mire qué respuesta más clásica, más diplomática. Por supuesto, yo no le voy a decir estúpidos y brutos a los que apoyan a Donald Trump. Yo te aseguro a ti que si él le hubiera hecho esa pregunta a Donald Trump, la respuesta de Donald Trump hubiera sido They must be... Yo te garantizo que lo hubiera hecho. Bueno, pues sí, son un chorro de estúpidos, morones. Adiós. Pero si Donald Trump fue a dar un discurso frente a la comunidad judía y les dijo que si él perdía las elecciones, era culpa de ellos. Que ellos iban a ser los responsables. Que era culpa de ellos si él perdía las elecciones. Pero ella le contestó muy bien. Yo nunca me referiría de esa manera. Es más, es él. Él es el que se pasa insultando a la gente, insultando al pueblo. Diciendo y llamándole nombres ofensivos a la gente. Porque él parece que no hay ninguna otra manera de expresarse que no sea ofendiendo al que está en contra de él. Todo el mundo es bruto, estúpido, loco. Pero no tan solo eso. En esta misma conversación, cuando ella le está reclamando de que él dice que tenemos un enemigo adentro, que nosotros mismos, los que estamos en contra de él, somos enemigos. El reportero de Fox trató de confrontarla con un video y ella no se quedó callada y le dijo, no, no, para, para, para. Eso que tú pusiste ahí, eso no fue lo que él dijo. Ese video que tú pusiste ahí, eso no fue lo que él dijo. Vamos a escuchar el momento donde ella misma le hace un fact check a Fox News y donde ella le dice, no, 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 eso que tú pusiste ahí, eso no fue. Hablando de los pueblos americanos, sugiriendo que le cambiara al militar americano en los pueblos americanos. Nos preguntamos esa pregunta al primer presidente hoy, Harris Faulkner tenía una sala de ciudad y esta es la manera de responder. Yo he escuchado de eso, ellos decían que estaba, como, me refletiendo. No, no me refletiendo a nadie. Ellos hacen los que refleten. Ellos hacen investigaciones de teléfono. Yo he sido investigado más que Alphonse Capone, que era el gran gran... No, es verdad. No, pero creo que es que se llama Weaponización de Gobierno. Es una terrible cosa. So... Brett, I'm sorry, and with all due respect, that clip was not what he has been saying about the enemy within that he has repeated when he's speaking about the American people. That's not what you just showed. He was asked about that specific... No, 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 that's not what you just showed, in all fairness and respect to you. No, 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 I'm telling you that was the question that we asked him. He didn't show that, and here's the bottom line. He has repeated it many times, and you and I both know that. And you and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy, and in a democracy, the president of the United States in the United States of America should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. And this is what is at stake, which is why you have someone like the former chairman of the Joint Chiefs of Staff saying what Mark Milley has said about Donald Trump being a threat to the United States of America. He's quoted in the Bob Woodward book that way, yes. Ahí está. Eso se lo dijo en la cara a toda la gente de Fox News. Todo lo que él ha dicho y de la manera que se está comportando y de la manera que está amenazando de meter preso y utilizar el ejército de los Estados Unidos para aquellos que están en contra de él. Y, by the way, by the way, para los trompitos que quieren utilizar de excusas, no, pero es que Trump se está defendiendo porque le están haciendo lo mismo a él. A él lo quieren meter preso. El Departamento de Justicia está en contra de él y lo quieren meter preso. Miren, señores, trompitos y trompitas que me están escuchando. Hay una diferencia bien grande en que a usted le acusen de algo y usted tenga la oportunidad de defenderse en la corte y usted presentar su evidencia y que el fiscal, el Departamento de Justicia presente su evidencia y que un jurado decida si usted es culpable o inocente a utilizar el ejército de los Estados Unidos para meter preso a una persona a una persona que esté en su contra. Son dos cosas completamente diferentes. Usted no me puede decir que es lo mismo el que se presente evidencia ante un gran jurado a que se lleve evidencia a un juez a que 12 personas decidan si usted es culpable o inocente a llamar al ejército de los Estados Unidos para meter preso a sus contrincantes políticos. No traten de comparar lo mismo porque no lo es. No es lo mismo. Usted tiene la oportunidad de ir a la corte y defenderse. Y Donald Trump lo ha hecho. Y les recuerdo que toda la evidencia presentada en contra de Donald Trump en todas las cortes de este país ha sido evidencia presentada por republicanos en el Congreso de los Estados Unidos en el comité del 6 de enero quienes testificaron fueron todos republicanos. Porque es que a los trompitos se les olvida ese punto importante. Le echan la culpa a Joe Biden le echan la culpa al Departamento de Justicia todo el mundo es corrupto el FBI es corrupto nada sirve en este país. Pero si todos los que están testificando son republicanos todos los que están testificando trabajaron para él. Hay los que lo grabaron también. Hay los que lo grabaron también ese también. Sí. Sí. mire ese es el punto más importante de todos los casos de corte que hay en contra de Donald Trump en Miami con los papeles federales en el caso del 6 de enero en el caso de Donald Trump en Nueva York quienes testificaron fueron los mismos abogados de él el mismo contable el CFO el mismo contable de él quienes testifican quienes entregan la evidencia son los mismos de él. ¿Cómo usted me viene a decir a mí que esto es una persecución de Joe Biden y del Departamento de Justicia y del FBI cuando todos los que están grabándolo todos los que están presentando la evidencia son de él Mark Meadows ¿Quién era Mark Meadows? Oh perdón el Chief of Staff de Donald Trump Oh verdad verdad Mike Pence ¿Quién era Mike Pence? Oh verdad sí el vicepresidente de él ¿Quién es Bill Barr? Bill Barr Oh el secretario de Justicia de él ¿Verdad verdad? Se me olvida Óyeme hasta la hija de él hasta Ivanka Trump testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo que fue ella la que llegó a la Casa Blanca y lo convenció y peleó con él para convencerlo para que le dijera a sus seguidores que dejaran de destruir el Capitolio y se fueran Donald Trump Jr. llamó a Mark Meadows Sean Hannity llamó a Mark Meadows Laura Ingram llamó a Mark Meadows están todos los mensajes de textos por favor habla con Trump dile que esto no es bueno para él dile que le diga a sus fanáticos que se vayan mira por favor habla con él y Mark Meadows le contestaba estoy tratando pero no me hace caso y tuvo que llegar oh perdón Mark Meadows llamó a Ivanka Trump y a Kushner y le dije por favor ustedes pueden venir corriendo para que hablen para que hablen con él Ivanka salió corriendo y llegó a la Casa Blanca y fue Ivanka la que lo tuvo que convencer y quien testificó eso en el comité del 6 de enero Ivanka Trump su propia hija su propia hija por favor no me vengan con el cuentito este mongo de que hay una persecución política en su contra cuando todos los que están presentando la evidencia son empleados de él en Miami un empleado de 20 años de Mar-a-Lago es ahora el testigo del pueblo y fue el que testificó de que le pidieron a él que inundara la piscina para que el agua se metiera en el cuarto donde estaban las computadoras para tratar de borrar los videos que grabaron a ellos mismos tratando de esconder la evidencia empleado de 20 años de Mar-a-Lago no fue Nancy Pelosi no fue Biden no fue Kamala no 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 empleado de 20 años de Donald Trump ¿qué persecución es esta? será una persecución de ellos mismos será una persecución de los mismos republicanos entonces no de Biden no del Departamento de Justicia ellos han creado esta narrativa de que no todo esto es una persecución política el pobrecito de Donald Trump bendito el pobre Donald Trump que no ha hecho nada pero los que están entregando la evidencia todos trabajan para él y son todos republicanos ahí lo tienen lo que pasa es que ustedes los trompitos quieren defender lo indefendible ustedes están dispuestos a irse hasta el cuello por él el fanatismo es tan y tan grande y aquí ya lo hemos hablado esta misma semana el gobernador de Virginia que lo cogieron y le presentaban el video en su cara de lo que dijo Donald Trump no 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 pero eso no fue lo que él dijo eso no fue lo que él dijo el congresista de la Florida le presentan el video y el audio mira ahí está lo que él dijo no no pero eso no fue lo que él quiso decir no 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 es que ustedes no entienden es que ustedes no entienden pero ahí está el audio ahí está el video no 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 eso no fue lo que él quiso decir defienden lo indefendible el fanatismo es tan grande están tan están tan metidos hasta el cuello que defienden todo lo que él diga porque es que no le queda de otra anoche Donald Trump estuvo en un foro que realizó la cadena Univision al igual que Kamala Harris que ella participó ahora le tocó a Donald Trump y hubo un momento muy importante en el foro de Univision anoche donde un inmigrante le preguntó algo muy importante a Donald Trump lo confrontó con una verdad bien importante y le hizo una pregunta bien importante pregunta que Donald Trump no contestó no contestó pero yo quiero que ustedes escuchen la pregunta y quiero que escuchen la respuesta este inmigrante le preguntó a Donald Trump usted dice que quiere sacar a todos los ilegales indocumentados de este país pero quienes recogen aquí las frutas y los vegetales somos los ilegales indocumentados de este país que usted va a hacer si usted saca todos estos indocumentados quienes van a recoger las frutas y los vegetales y que impacto va a tener esto en la economía ¿cuántos van a pagar ustedes por las frutas y los vegetales si no las recogemos nosotros? vamos a ver el video vamos a escucharlo buenas noches señor presidente Trump he trabajado toda mi vida con estas manos agachado por horas piscando fresa cortando brocleo este duro trabajo es realizado en su mayoría por gente indocumentada este duro trabajo es mainly done por undocumented people si usted deporta a esta gente ¿quién haría ese trabajo y qué precio pagaríamos por la comida? si usted deporta a estas personas ¿quién haría ese trabajo y qué precio pagaríamos para la comida? ¿qué clase de pregunta mi hermano? yo creo que es la pregunta más importante que le han podido hacer a Donald Trump en este ciclo de elecciones ¿quién va a recoger los brócoli los tomates las stroberis ¿quién va a recoger la fruta y los vegetales de este país? porque los farmers los granjeros se han aprovechado de la mano laboral de los indocumentados para pagarles miseria a esta gente para que haga el trabajo ¿quién lo va a hacer? vamos a escuchar la pregunta de Donald Trump la respuesta ya terminó bueno el problema que tenemos es que durante mi gobierno venía gente de manera legal con un sistema que teníamos que funcionaba muy bien oye esto lo primero que hizo Donald Trump el problema que tenemos es que en mi administración todos los que entraban aquí eran legales oh si no si todos o sea que durante la administración de Donald Trump quienes recogían las frutas y los vegetales eran todos legales ese es el problema ese es el problema que durante su administración los que venían eran todos legales eso no se lo cree ni el mismo pero bueno vamos a seguir escuchando porque yo soy lo mejor que le pasó a los agricultores tú lo sabes y ahora a los agricultores les está yendo muy mal con este gobierno bajo mi gobierno a los agricultores les fue muy bien tenemos que tener mucha gente que venga a nuestro país pero tiene que ser de manera legal han liberado a cientos de miles de personas que son asesinos narcotraficantes terroristas que vienen nadie sabe quiénes son nadie sabe de dónde vienen miren cómo él vuelve a cambiar el tema y empieza ahora a hablar que el problema que hay es que los que están viniendo por la frontera ahora son criminales que han abierto las cárceles que los que vienen son los locos a mí me sorprende que Donald Trump se atreviera a decir eso en univisión la pregunta fue clara la pregunta fue bien fácil si sacamos a los indocumentados que recogen las frutas y los vegetales de este país quién los va a recoger quién va a hacer ese trabajo y quién lo va a hacer cobrando 10 dólares 15 dólares diarios ahí está la clave porque a mucha de esta gente no le pagan por hora a mucha de esta gente le pagan por caja basada en cuántas cajas ustedes llenen les pagamos no por hora como requiere la ley esto le pagan una miseria y qué hace Donald Trump empieza otra vez a hablar de los locos y los criminales que entran a este país y que él fue excelente que él fue lo mejor que le pudo haber pasado a los granjeros de este país esa no fue la pregunta Donald Trump pero vamos a seguir escuchando y la gente que está en contra de esto es la comunidad hispana están totalmente en contra de esto que está sucediendo otra cosa que puedo decir es que muchos de los empleos que tú tienes y otras personas tienen están siendo tomados por estas personas que vienen y la población afroamericana la población hispana en particular están perdiendo empleos ahora porque millones de personas están llegando oye eso él se atrevió a decirle en la cara a este inmigrante que recoge brócolis con sus manos todos los días que el problema que hay es que estos inmigrantes indocumentados que están recogiendo el brócoli en este país le están quitando los trabajos a los afroamericanos y a los hispanos legales en este país no hay un afroamericano y no hay un hispano legal en este país que quiera ese trabajo que quiera estar bajo el sol todo el día recogiendo tomates lechugas zanahorias brócoli para ganarse 20 pesos 20 dólares diarios esa presentación de que le están quitando los trabajos de que esos indocumentados le están quitando el trabajo a los hispanos y a los afroamericanos y miren como él dice los afroamericanos y los hispanos no dijo los blancos para que sepan ningún blanco va a estar recogiendo brócoli miren como estratégicamente él dice que a quien le están quitando los trabajos a los negros y a los hispanos y los blancos que y los blancos no le están quitando trabajo a los blancos no porque ningún blanco va a irse a recoger el tomate pero una vez más la pregunta fue quien va a hacer el trabajo y cual va a ser el impacto económico porque entonces si los hispanos legales y los afroamericanos decidimos que vamos a recoger tomates van a tener que pagarnos por lo menos 15 pesos la hora que impacto podría tener eso en la economía si empiezan a pagarnos ahora 15 dólares la hora para recoger tomates lechuga brócoli que impacto tendría eso pero una vez más esa fue la pregunta Donald Trump hasta ahora no la ha contestado vamos a seguir escuchando llegan pero también llegan muchos números de manicomios están llegando ay vuelvo otra vez al tema que lo que están llegando son de manicomios ok vamos a seguir con eso yo creo que él se le olvidó que él no estaba en Fox que él estaba en Univision yo creo que fue que se le olvidó manicomios gente loca manicomios de varias clases con varios problemas esa es la clase de gente que viene vienen de prisiones están vaciando sus cárceles en Venezuela y vienen aquí pero no solo de Sudamérica de todo el mundo de cárceles nadie había visto nada así la población encarcelada del mundo ha bajado porque están viniendo a los Estados Unidos de América nosotros queremos trabajadores que vengan pero tienen que venir legalmente tienen que amar a nuestro país a ti a nuestra gente el problema con este gobierno es que han perdido totalmente el control es el peor presidente y la peor vicepresidenta que hemos tenido en la historia de este país lo que le han hecho a este país es terrible nuestros agricultores están muriendo en 25 años no habían pasado algo tan grave hace 4 años los agricultores incluyendo tú estaban ganando mucho dinero muy bien ahora oye eso que los agricultores hace 4 años igual que él estaban ganando mucho dinero oye eso él se atrevió a decirle en la cara que cuando él era presidente los agricultores igual que él los que recogían el brócoli ganaban mucho dinero una pregunta ustedes han escuchado alguna respuesta a la pregunta que le hicieron y by the way tenemos aquí en el chat de facebook a una trompito que está tratando de defender a donald trump diciendo que le dan la visa h2a para quienes vienen a recoger los tomates si hay una visa especial que es la h2a que le dan a inmigrantes que vienen a este país a trabajar y a recoger tomates el problema que hay es que los que vienen con esa visa h2a hay que pagarle hay que respetar las leyes porque entonces están aquí de manera legal y hay que pagarles lo que se le debe pagar a una persona en este país y los granjeros no contratan a los que tienen visa contratan a los ilegales y los maltratan y no les respetan sus derechos y los amenazan de que si se quejan les llaman a la migra y los deportan si no tan solo le pagan una miseria también los maltratan y le violan sus derechos con la amenaza de que pues si no te gusta yo llamo inmigración si me reportas yo te deporto no me vengan no traten de justificar señores este es el malito problema que tenemos mira aquí Luz Elena que está aquí en el Facebook no traten de justificar lo injustificable si hay una visa si hay un programa que trae a personas con un permiso especial para venir a trabajar en los campos el problema es que los granjeros no contratan a esa gente porque tendrían que respetarles sus derechos y tendrían que pagarles un salario justo o terminan contratando a los pobres ilegales indocumentados y los maltratan y abusan de ellos y les pagan una miseria son quienes recogen y by the way esto no es nuevo nosotros hemos estado hablando de esto por 20 años el problema que hay en este país además han hecho esta película te acuerdas la película un día sin inmigrantes mira que pasaría si todos los inmigrantes un día dejamos de trabajar y se ha tratado durante muchos años de tratar de hacer un paro nacional donde todos los inmigrantes dejen de trabajar lamentablemente pues no se ha podido hacer de una manera verdad este que funcione porque imagínate la gente tiene que vivir la gente tiene que mantener a sus familias pero la realidad que se vive en este país es que a los que les ponen a los que les dan ese trabajo de recoger tomate y lechuga y frutas y vegetales es a los indocumentados y el problema que tenemos aquí es que le están haciendo la pregunta al que quiere ser presidente de los Estados Unidos y no la está contestando cambió el tema y empezó a hablar de los locos y empezó a hablar de los criminales empezó a denigrar a nuestra comunidad empezó a insultar nuevamente a nuestra comunidad inmigrante llamándoles todos locos y criminales y no está contestando la pregunta y by the way esto también va con la industria de la construcción vaya a un Home Depot para que usted vea en el parking a los mexicanitos y guatemaltecos y hondureños parados sentados esperando que venga alguien a recogerlos para que les den trabajo por un día y le paguen por un día no y a veces trabajan y ni les pagan a veces trabajan y ni les pagan y los abusan los abusan los ponen todo el día por si usted no lo sabía así es que funciona esto contratistas van a Home Depot en el parking de Home Depot hay inmigrantes indocumentados montan a dos o tres en la guagua se los llevan a trabajar los tienen todo el día trabajando y les dan 100 pesos 80 dólares por el día 50 dólares por el día tío cuando le pagan y hay veces muchas gracias Diamond que después los traen otra vez a Home Depot y le dicen pues vamos a hacer una cosa mañana yo vengo y te busco y te voy a tener trabajando toda la semana y yo te voy a pagar y al otro día el contratista no llega se desaparece y no le pagó ese día de trabajo ni tampoco lo volvió a contratar porque se desapareció esa es la realidad de un indocumentado en este país esa es la realidad de un indocumentado en este país y no se puede quejar no puede llamar a la policía no puede hacer nada porque está indocumentado o entonces tiene miedo de que lo van a deportar eso no me venga con el maldito cuento de que no aquí hay visas y las visas se las dan para que vengan a trabajar y oh my goodness tratando de justificar a Donald Trump está bueno ya está bueno ya esa no es la realidad que vivimos y aquí lo importante es que Donald Trump no está contestando la pregunta de la misma manera que no contestó la pregunta de cómo él va a bajar los precios de los cuidados de niños de la misma manera que no ha contestado la pregunta de cómo va a bajar los precios en el supermercado de la misma manera que no ha contestado la pregunta de cómo él va a reducir los costos de las rentas su respuesta es drill baby drill yo voy a pompear petróleo y se va a resolver el problema de este país como si el petróleo fuera agua bendita como si el petróleo fuera agua bendita oh y los tariff oh los tariff oh my goodness los tariff si no podemos olvidarnos los tariff oh my god china china va a pagar por todo china va a resolver el problema porque él le va a meter a china tariff impuestos y hablando de meter quieren ahora quieren quitar la pornografía eso no se puede eso no eso es personal no way no way jose es verdad no 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 so para que sepa interesante estamos a tres semanas de las elecciones estamos a tres semanas de las elecciones y by the way una vez más para luz aquí en nuestro facebook que dice que sí que es el petróleo y la gasolina el mayor los precios de la gasolina es el mayor componente de todos los precios de todos aquí tenemos a luz que parece que se sigue tomando el kuley de fox news luz dice y está justificando de que el petróleo y la gasolina es lo que controla los precios que si la gasolina es más barata los precios van a bajar que si producimos más petróleo los precios van a bajar bueno pues yo voy a repetir el mismo disco rayado parece que luz no escucha el show todos los días luz por si tú no lo sabías los estados unidos ahora mismo está pompeando más petróleos que ningún otro país en el mundo estamos yo lo puedo leer si no es palabra clave leer ese es el problema daimon tú la estás la gente no lee tú la estás mandando a leer de daimon ese es el problema mala mía hable malo los estados unidos está pompeando ahora mismo 12 13 millones billones de barriles de petróleo más que rusia más que arabia saudita te pregunto luz ahora que estamos pompeando más petróleo que ningún otro país en el mundo ahora mismo que estamos pompeando más petróleo que lo que donald trump pompeó en los cuatro años que fue presidente los precios han bajado porque rusia y arabia saudita lo que hacen es que siguen subiendo los precios del barril de petróleo para contrarrestar lo que estados unidos está tratando de hacer eso obvio el pompear más petróleo no es la solución al problema porque el pompear más petróleo no ha bajado los precios eso es algo que esta administración lleva ya casi tres años tratando de hacer y nos hemos convertido en un país petrolero por primera vez en la historia de los estados unidos este país se ha convertido en un país petrolero somos ahora como un país árabe porque estamos pompeando más petróleo que los países árabes y te pregunto luz eso ha bajado los precios ahí está ahí está la evidencia ahí está ahí está la data estamos pompeando más petróleo que cuando trump era presidente de los estados unidos hemos pompeado en tres años más petróleo que lo que donald trump pompeó en cuatro años y los precios han bajado el drill baby drill no tiene nada que ver con los precios el drill baby drill es la respuesta a la promesa que le hizo donald trump por si usted no lo sabía de que si le donaban un billón de dólares a su campaña él los iba a ayudar pregúntale a luz si sabe quien controla los precios de la gasolina no 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 se acaso pregúntale digo yo ella se cree que lo controla el presidente si no ella cree que es el presidente pero bueno Donald trump hace dos meses búsquelo googleelo no me crea a mi búsquelo hace dos meses tres meses atrás se reunió con la industria petrolera en mar a lago con los dueños de las grandes corporaciones petroleras de texas y les dijo si ustedes donan un billón de dólares a mi campaña i'll take care of you so cuando donald trump dice drill baby drill no tiene nada que ver con nosotros ni con los precios de la gasolina ni con los precios de la carne ni con los precios de nada es un mensaje que les envía a ellos i got you we're gonna pump baby pump we're gonna drill baby drill para que ustedes se sigan haciendo rico 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 y más rico todavía que es lo que yo siempre digo que esto es un rompecabezas cuando usted ve las fichas separadas no tienen sentido pero cuando usted pone la ficha y empieza a montar el rompecabezas ahí es que usted ve la imagen que casualidad que para todos donald trump dice que la respuesta es drill baby drill pero cuando usted se entera de que donald trump se reunió con los petroleros y les dijo si ustedes donan un billón de dólares a mi campaña yo me voy a asegurar que you guys are good oh ahora la imagen es clara el drill baby drill es para los petroleros de texas para que sepan sigan donando a mi campaña que yo me voy a asegurar de que ustedes estén bien eso no me vengas con el cuento este de que si no no porque si bajamos el precio del petróleo digo de la gasolina y pompeamos más petróleo los precios van a bajar porque ya eso lo estamos haciendo ustedes que se preguntan oh que ha hecho Kamala Harris en cuatro años que ella no ha hecho nada bueno pues ahí está llevamos cuatro años pompeando petróleo como si fuera muchacho azúcar nos hemos convertido en un país petrolero estamos pompeando más que una por no papi 13 millones de galones diarios that's crazy 13 millones de barriles no galones de barriles si fueran galones de barriles de barriles de barriles diarios diarios pero bueno me extendí un poco en el segmento porque tenía que contestarle aquí a la trompito que está en el chat de nosotros porque eso es lo que hacen eso es lo que hacen repetir como papagayo lo que trompito y sus trompos le dicen sin informarse sin buscar la data sin saber que lo que están diciendo en realidad es lo que es bueno vámonos de aquí déjame ir a ver un videito porno antes que lo quiten si si por favor antes de que nos quiten la porno voy a comprar un gigabyte de hard drive para empezar a guardar videos tú sabes que cuando la gente se paniquea empiezan a comprar papel de tole yo voy a empezar a guardar videos porno por si acaso por si acaso tenerlos ya guardaditos en un hard drive tú sabes porque hey por si acaso por si acaso por si acaso y si me quitan la porno si me quitan la porno yo quiero tener mi stash de pornografía anyway vámonos de aquí ya alright let's go mira que estamos más tarde estamos más atrás que Rabo el perro vámonos muchas gracias muchas gracias por la cinturía muchas gracias por acompañarnos suscríbase a nuestro canal suscríbase a nuestro canal que ya tenemos más de 10 mil en nuestro canal alright ya vámonos de aquí hello vámonos